El Centro de Interpretación Olivar y Aceite Conozcan las virtudes de la cultura del aceite Lo que hacemos es dar una visión general desde el inicio, desde el olivo o la aceituna hasta la botella en este caso Y bueno, tenemos cantidad de experiencias y aventuras Bueno, lo que se trata al final es divulgar la cultura del aceite, la cultura del olivo Pero qué es eso exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un recorrido de 90 minutos Que puede parecer un poquito largo, pero aseguro que se nos hace súper cortito Pasa rápido Somos una empresa high in selección, estamos dentro de los ocho seleccionados Y bueno, pues hace unos años apostamos por realizar visitas guiadas, catas y también degustaciones Nosotros hacemos muchas cositas, ¿eh? Hacemos, pues bueno, actividades de holoturismo en el Museo del Olivo Y bueno, y cata de aceite, hacemos miles de cosas Tanto para escolares, para turismo nacional, extranjeros, grupos pequeños, grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!